Poco a poco se fue haciendo como alma de mi alma Como aliento de mi aliento, como sangre de mi sangre Y por eso cuando ella me dijo adiós Fue como un desgarramiento del más terrible dolor Un frío como de muerte se apoderó de mi cuerpo Se me nublaron los ojos